Hola a todos, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Vanessa Carboney, soy educadora canina y hoy hago este vídeo porque considero que es un tema muy importante, sobre todo en esta época del año y aunque todos los años hablamos sobre el tema, tanto en nuestro programa de radio en Onda Cero como en redes sociales este año he decidido hacer un vídeo, a ver si así es más fácil difundir el mensaje y poder ayudar a aquellas familias que quizás estén planteando abordar este tema, estas navidades así que hoy hablamos sobre por qué no es buena idea regalar un perro por navidad vamos allá lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos incorporar un perro a nuestra familia es que estamos incorporando un miembro que va a vivir en torno a 10, 15, incluso 20 años por tanto la decisión de incorporar un perro a la familia es una decisión que nos va a afectar a medio o largo plazo nos va a cambiar la vida porque sí, un perro te cambia la vida siempre que estemos hablando de personas que quieran incorporar a un perro a la familia y hacer las cosas de forma adecuada, un perro sí, te cambia la vida te va a cambiar tus hábitos, te va a añadir nuevas rutinas que algunos días te van a parecer fantásticas y otros días vas a decir por qué narices me metí en esto te va a suponer nuevos gastos económicos, te va a robar mucho tiempo de tu día a día y bueno, es una decisión muy 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 importante por tanto debe ser una decisión muy inmeditada ya que nos va a afectar durante mucho tiempo desde mi punto de vista cuando incorporas un perro a tu vida estás adquiriendo tres compromisos o responsabilidades distintas el primero se refiere a un compromiso económico podríamos decir el segundo a un compromiso de tiempo es decir, el tiempo que va a requerir el tener a ese animal con buena calidad de vida y en tercer lugar un compromiso relacionado con lo emocional es decir, estamos incorporando un ser que es social, emocional en nuestra vida y que hay ciertas cosas o ciertos cambios que se pueden dar en nuestra vida que van a afectar a ese animal el primer compromiso relacionado con lo económico se refiere a que vamos a poder cubrir tanto sus necesidades sanitarias como educativas, como cualquier otra cosa que pueda surgir a lo largo de su larga vida como ya sabemos los que convivimos con perros tener un perro no es barato hay muchísimos gastos que pueden aparecer a lo largo de la vida del animal más allá de los normales que ya incluyen la alimentación las desparasitaciones tanto internas como externas las vacunas, el microchip el hecho de si lo tengo que dejar en un hotel de perros cuando yo me vaya de vacaciones los juguetes, los accesorios es decir, una serie de gastos que supone tener un perro sin contar con posibles urgencias veterinarias que puedan surgir o otras situaciones que vamos a tener que cubrir económicamente y que repito, no es nada barato por lo general el segundo compromiso se refiere al tiempo tener un perro roba mucho tiempo no sé si decir robar es la mejor forma de expresarlo pero bueno, como este vídeo va un poco enfocado a hacer reflexionar a aquellas personas que están pensando en incorporar un perro a su familia un perro sí te roba tiempo te roba tiempo quizá de estar tirado en el sofá de los días de lluvia, estar calentito en casa con una manta porque un perro necesita salir mínimo tres veces al día llueva, nieve, haga frío o calor necesita salir y no solo salir a hacer sus necesidades, etc. sino que un paseo de calidad implica invertir un tiempo determinado llevar al perro a zonas adecuadas para que pueda relajarse, correr, explorar lo que hablamos siempre en todos los vídeos y que es un trabajo diario me ocurre mucho que voy a ver a muchas familias en las que los papás se quejan de que el perro había sido adquirido para los niños y los niños no están pudiendo o no quieren cumplir o han dejado de cumplir esa obligación de sacar al perro papás, acordaos siempre los perros son una responsabilidad diaria que no podemos dejar en manos de niños pequeños o adolescentes porque ya les cuesta a ellos bastante llevar una rutina en cuanto a sus actividades como para añadirle una más sí que es verdad que tener un perro puede ayudar mucho a los niños a adquirir ese sentido de responsabilidad pero los padres tenemos que estar siempre detrás para ayudar o cubrir esas necesidades del perro en caso de que nuestros hijos por lo que sea no lo hagan acordaos, un perro no puede ser responsabilidad de un niño es responsabilidad de los adultos un perro también va a requerir mucha dedicación de tiempo en cuanto a la educación sobre todo los primeros meses desde que llega a casa tanto si es cachorrito como si es un perro adoptado adulto porque la adaptación requiere mucha dedicación mucho tiempo siempre que queramos que las cosas salgan bien si queremos dejarlas al azar bueno, pues suerte pero sí, requiere mucho tiempo sobre todo cuando son cachorritos de hecho, si hay alguno de mis alumnos viendo este vídeo que haya hecho el curso del cachorro por favor que deje sus comentarios en el vídeo para decir cuánto tiempo han invertido para que todo vaya correctamente requiere mucho tiempo entonces tenemos que meditar si los meses después de navidad vamos a realmente poder dedicar ese tiempo al perro porque si son cachorros están en periodo de socialización si son adultos están en periodo de adaptación y eso también requiere una dedicación bastante intensiva es decir, tiempo y luego otra cosa que va a cambiar en nuestra vida es que vamos a tener que adaptar un poquito nuestro estilo de vida a la vida de un perro me da bastante rabia cuando voy a casas y voy a ver perros porque hay problemas y le recomiendo a los propietarios o a los tutores realizar una serie de cosas y la respuesta siempre es la misma yo no tengo tiempo chicos, si no tenéis tiempo no tengáis un perro porque el tiempo es lo más importante como si eres una persona que te gusta salir los fines de semana hasta tarde que no eres mucho de campo de playa, de montaña no sé si tener un perro es la mejor opción porque cuando se tiene un perro hay que adaptar un poquito nuestro estilo a ese tipo de actividades hacer un poquito vida más de día que de noche siempre que queramos tener al perro bien si queremos dejarlo al azar volvemos a lo mismo vas a tener que adaptar un poquito tu estilo de vida a tu perro para que pueda disfrutar de una buena calidad de vida y no surjan problemas porque recordad que la mayoría de problemas de conducta en perros surgen porque estos perros no están teniendo una buena calidad de vida y luego lo haremos a ese punto pero cada perro es distinto no todos los perros son iguales y si nos vamos con un perro que requiere mucha dedicación pues vamos a tener que darse y luego por último el compromiso emocional yo considero que es muy importante y es el que por lo general menos se cuida bueno el del tiempo tampoco es que se cuida demasiado pero el emocional todavía menos cuando me refiero a un compromiso emocional me refiero a que tenemos que ser conscientes de que los perros son seres emocionales que cualquier cambio en su rutina como cambiar de propietarios o de tutores estar constantemente con cambios de rutina no tener una figura de apego adecuada todo eso les afecta mucho y tenemos que ser conscientes de que si adquirimos un perro vamos a convertirnos en su figura de apego y vamos a tener que responder a ello también hay algunos perros que pueden adaptarse mejor a estos cambios pero la mayoría de perros va a sufrir esa transición o cambio y considero que hay que pensárselo muy muy bien antes de decir bueno si no se adapta le busco otra familia esos cambios afectan a los perros con todo esto lo que os quiero decir es que no podemos tomar la decisión de añadir un perro a la vida de alguien si esa persona no lo ha meditado muy conscientemente ha visto los pros y los contras ha analizado si va a ser capaz de adaptarse a ese animal porque como hemos visto requiere un compromiso muy muy importante en la vida de una persona para tener un perro con buena calidad de vida y no podemos tomar esa decisión por nadie si aún así sabes que la persona a la que se lo vas a regalar está comprometida sabe todo esto por favor asesoraos con un profesional sobre qué perro adquirir tanto si vais a comprar un perro como si lo vais a adoptar es muy importante que os asesoreis con un profesional porque no todos los perros son iguales hay muchísima diferencia entre unos perros y otros y el primer paso de prevención para que no haya problemas es encontrar al perro más adecuado según el estilo de vida y la forma de ser de cada persona asesoraos en Diersis Animal ofrecemos este servicio de forma gratuita porque yo considero que es la base si una persona elige bien el perro con el que va a convivir ya tenemos mucho ganado si metemos un perro muy activo con mucha necesidad de tiempo etcétera en la vida de una persona que no tiene ese tiempo o que no va a poder ofrecerle eso que ese perro necesita tenemos un gran problema y ya estamos rompiendo lo emocional etcétera con ese perro así que siempre decisiones responsables tanto si vas a comprar como si vas a adoptar tiene que ser una compra o adopción responsable nada espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya sido útil si conocéis a alguien que está pensando en adquirir un perro sobre todo por estas fechas que el marketing la publicidad y todas estas cosas no ayudan demasiado envíale este vídeo que recapacite y si necesita asesoramiento que busque un profesional ese profesional va a analizar pues qué tipo de persona tiene delante qué estilo de vida va a tener esa persona o esa familia y le va a recomendar quizá que no tenga perro quizá que lo tenga y si es que lo tenga pues qué tipo de perro se adapta más a esa familia así que nada recuerda que nos puedes seguir por todas nuestras redes sociales pronto empieza la campaña de navidad vamos a tener sorteitos vamos a tener algunas sorpresas así que os esperamos tanto por facebook como por instagram un beso vamos a tener